Hoy en Bermuda, mirá el señor Nicolás Lucas. Es un ganote, lo pido por favor. Hola Tamara, hola Vicky, hola Agus, hola el señor Nicolás Maximiliano Luca. Es el domingo Halloween, chicos. ¿Cómo es el domingo Halloween? Pero el calor que... En La Pampa, Vicky, ¿hacía este calor? No, no, en La Pampa, si ustedes lo vieron ayer en el móvil, me pegaba el sol. 30 grados y un polvo que volaba. Me tuve que bañar cuatro veces antes. Pero acá hace calor también, pensé que era solo ayer acá también. ¿Viajaste toda la noche? Viajé toda la noche, una señora se peleó con un señor en el micro porque denunció que el señor estaba durmiendo sin el tapabocas bien colocado. Pero a los gritos, imagino. Y a los gritos, entonces todo el sueño cortado, imaginate. Pero acá estoy. O estás muy bien maquillada o dormiste todo el viaje. No, no, acá Paola Quiroga hace magia y le dije, por favor, tirame algo acá para que no se note que estoy sin dormir. Hoy sabía, mirá, hablando de dormir, ¿qué es lo que uno hace para mantenerse despierto? ¿Tomar un buen café o no? Y hoy es el Día de los Cafés. No del café, de los cafés. Mirá. Los cafés es... Los bares notables participan de los festejos con una variada programación musical con entrada gratuita que este año se enfocará en rendir homenaje al folclore argentino. El Día de los Cafés de Buenos Aires es una fecha instituida por la legislatura porteña en el año 2000. En honor a la apertura del café Tortoni el 26 de octubre de 1858 y por extensión representa a estos pintorescos boliches de la ciudad. Los cafés, bares, villares y confiterías notables son un emblema del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Para más información podés entrar en Facebook poniendo B.A. Patrimonio. Mirá los caféses de Buenos Aires. Y que no nos destacamos por la calidad de la bebida, del café, sino por los lugares, por los cafés de Buenos Aires. De hecho han venido críticos de otras partes del mundo esperando encontrarse la gran calidad del café y decían... Algo que viene subiendo, ¿eh? Algo que viene subiendo... De hecho tenemos un extraño récord de que no saben cómo hacemos... Una vez me lo dijo un extranjero, dice... No sé cómo hacen para que el café sea aguado y quemado al mismo tiempo. Y no entienden el café cortado. El cortado nuestro no se entiende en otro lugar del mundo. Pero aún así, todos vamos a tomar un cafecito. ¿No nos juntamos a tomar un cafecito? ¿A dónde, por ejemplo? ¿Dónde te gustaría tomar un cafecito? Y bueno, yo por ejemplo, ahora me mudé, pero viví bastante tiempo en Palermo Viejo. Y hay un café muy lindo en Paraguay Rabiñani que se llama Monte Carlo. Monte Carlo, sí. Recomendadísimo. Silencio, te hacen un buen pebete de jamón y queso. Digo, porque ya que hablamos de café, vamos a hablar... Ah, usted va con el café con el pebete de jamón y queso. Solo, solo no. Solo no, solo no. Yo pensé que iba a ir con una facturita, ¿no? También. No, yo voy a Star Ops. Ah, ok. Ay, bueno, esa. Aparte me gusta como lo produjo. No, 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 no. Star Ops, porque justo hay un café del día que sale 160 pesos y bueno, ahí me queda en la esquina de casa. Perfecto. Pero siempre... ¿Lo acompaña con algo o usted también es del team pebete? No, lo que pasa es que es muy caro, ¿viste? Las cosas para acompañar. Entonces me voy a otro lugar a comprar cositas, me da luna. No, si no hay que pasar por la panadería a comprar la factura y la que la sacas ahí de Querusa y... Generalmente es de algún canje suble. No te da mentir tampoco, ¿para qué damos? Bueno, no podría ser de otra manera si no viene de la mano de Tamara. Pero me dan el café del día, tampoco te vayas a creer. Agustinita. El mejor café de todo Buenos Aires y lo tratamos acá. Está en Coffee Town, en el mercado de San Telmo. Sí. Es un puestito, creo que de hecho vino la barista de café. Analia Álvarez, sí. Sí, ¿se acuerdan? Bueno, el más rico está ahí. Me acuerdo que mi tío, que vive en San Telmo, cuando me llegó la primera vez, me dijo, acá está el mejor café de la ciudad de Buenos Aires. Como un secreto, pero después me di cuenta que era un secreto que muchos conocían. Un secreto a voces. Muy buen café. Ay, nunca fui, voy a ir. Tienen que probarlo. Sí, hay que ir, hay que ir. ¿Y el señor Nicolás? Bueno, yo me voy a centrar en las cafeterías. En la esquina, vamos, siempre te veo. Amo las cafeterías en las que los mozos te recuerdan, te conocen por el nombre. Saben qué vas a pedir antes de que te sientes. Es buenísimo. O sea, eso es la oportunidad del café, o sea, hoy que celebramos a los cafés, no a la bebida en sí. La oportunidad es que te sentás y el mozo se te acerca y te dice, toma, pum, y te pone lo que sea. Depende de la hora en la que vayas, ya sabes si vas a desayunar, merendar, alforzar, cenar. Bien. Así que cuando trabajaba en el microcentro, iba mucho a la London, los mozos eran de conocerte. Y donde vivo ahora, generalmente, es la misma cadena. Entonces, salgo del canal y me voy a Pertutti de Corrientes en Chorena, o por mi casa al Pertutti de Santa Fe y Junín, donde nos conocen a todos, saben el nombre de cada uno, yo soy el nombre de cada uno de los mozos, y a veces nos quedamos charlando horas. Y eso es parte del clima del café, que cuando no vas con nadie, te podés sentar a charlar con el mozo tranquilamente. Exacto. Es lindo eso, ¿verdad? Yo puedo decir dos cafés, uno por mi barrio, en el barrio de Coglan, que lo tuvimos acá, Punto Verde, en la estación de Coglan, un rico café con buen acompañamiento también, bajo los árboles. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!